Ya que Cristina y yo vamos a cuidar de tu hijo como si fuera nuestro. Descansa en paz, donde quiera que estés. Y si ustedes lo permiten, quisiéramos solicitarles la mano de Ana Cristina para que pueda casarse con nuestro hijo Gabriel. Yo no sé qué piensas tú, Alfredo, pero a mí me parece que Gabriel es un extraordinario partido para nuestra hija. ¿Qué crees? No, yo pienso igual que tú. Por supuesto que le concedemos a Gabriel la mano de nuestra hija. Claro. Bueno, pues no tengo ni palabras. No saben lo feliz que nos hacen. Por fin. Sí. Al altar con la mujer de mi vida. ¿Y el anillo? Sí, no empiezas. Claro que no estoy empezando. Simplemente le estoy recordando a Gabriel algo que él me pidió. Sí, sí, es cierto. Pues bien, ahora sí, mi amor. Espero que te guste. Bueno, es el anillo que Fernando me dio para nuestro compromiso. Qué barbaro. ¿Qué tal, Eloisa? Eso es un gran desafío. Tienes la mano tan hermosa, por favor. ¿Qué cosas más, mamá? Sí. Bravo, 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 bravo. ¿Qué tal para brindar? ¿Dónde ayudas? Por favor, cuñado. A ver, Ana Cristina. Bueno, me están aprovechando el tiempo, ¿verdad? Me gustaría que ese anillo pasara de generación en generación. Gracias, hija. Y sabes qué, que sea un símbolo, hija, de felicidad. Y sobre todo que ustedes no cometan los mismos errores que cometimos. Por supuesto que sí, así será, puedes estar segura de ello. Está hermosísimo.